Un corazón valiente, que no te dé a lo que siente Me acabo de enterar de lo que pasó ¿Y vienes a festejar? ¿Disculpa? Yo no soy como tú, que festeja las desgracias ajenas No he dormido en toda la noche Salí y me llamaron Todavía me cuesta trabajo creerlo Y yo no dejo de pensar en Fernando Dios, cuando se entere Rodrigo Acaba de bajar del avión ¿Cómo está mi madre? Llegaste tarde, Rodrigo Tu mamá murió Bienvenido, Pablo Peralta Siempre te voy a estar agradecido Nos alegra saber que estás bien Bueno, estoy un poco débil, pero se me va a quitar Tranquilo, mi amor, yo te voy a cuidar ¿Tomaste tu medicina? Sí, ya me la voy a tomar Y no te olvides, mi amor Tenemos que pedir fecha para casarnos Bueno, vamos a descansar Sí, vamos Muy bien, yo subo con ustedes Voy a ver a Fabiola Porque parece que no pasó una muy buena noche Pues... En algún momento espero animarme a hablar con ella Deberías A mí me gustaría casarme contigo Porque nuestra boda, al igual que nuestro amor, quedó inconcluso Señor, lo buscan Señora, deje, yo lo apuesto Espero no haber llegado en un mal momento No, 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 para nada Justo le estaba proponiendo que nos volviéramos a casar ¡Toca la puerta! Perdón ¿Puedo? Llévate esto No me lo voy a poner ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Estoy enojada ¿Qué tienes que andar contando todas mis intimidades? Ahí, por el mundo A ver ¿A quién le importa si tengo experiencia o no? ¿Qué le importa a esa si la tengo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que andar diciéndole a todo el mundo Que soy todo lo contrario y la mujer que deseas? Te equivocas Te deseo como nunca he deseado a nadie en esta vida Conocer a esa mujer Que me llegue de verdad al corazón Arturo ¿Qué tal te parece nuestra nueva casa? ¿Ah? Di algo... Todo es nuevo aquí, Arturo Creo que ahí llegó nuestra nueva asistente Eh, perdón Usted es Soledad Mi asistente Sí Soy Soledad Su asistente Bienvenida Bienvenida Mi primer amor Recuerdo formación Y sé lo que siento Es que no puedo vivir sin ti Mi primer amor